No saben mis amigos, no quiero bailar, no saben los testigos Quiero que me hablas, quiero tus palabras y quiero que lo quieras Quiero hacer sentir, no saben estas manos Quiero repartir, no saben los hermanos No quiero perderte, no quiero soñarte No quiero escribirte, no así llego ya Y yo te quiero matar y no lo sabe nadie, no lo sabe nadie Te quiero matar de amor y no, no lo sabe nadie Y nadie puede imaginárselo Te quiero matar de amor y no lo sabe nadie ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!